La alegría más grande es tener después de unos años a jóvenes que se han formado y que son útiles para la sociedad. Felicito de manera especial a Shirley Alvarado con quien he tenido la oportunidad de compartir y sobre todo de animarle en esta carrera, en este estudio que no ha sido fácil para ella, pero todos juntos hemos hecho una minga para que ella pueda realizar sus sueños y como una mujer joven, quichuana por una, demostrar que todo es posible y que nada es imposible. Por eso quiero invitar a todos los estudiantes jóvenes de la unidad educativa David Avilés, aun cuando hayan desigualdades en el campo educativo pedagógico, podamos aún tener el sueño de salir adelante. Hemos hecho esfuerzos manteniendo la identidad, estudiando nuestros saberes, conociendo el mundo universal para poder también dar una mano al más necesitado. Shirley, te felicito y deseo que todos tus días sean para servir mejor a las personas, que esta carrera de enfermería, que es una carrera de servicio, de ayuda a los demás, en verdad te permitan demostrar todas tus capacidades, todas tus habilidades, tus conocimientos científicos, pero de manera especial los valores. La humanidad, esa capacidad de servir y amar a los demás, de ayudarles con sinceridad, con corazón grande y sobre todo reconociendo a Jesús en cada persona. También quiero felicitar a sus padres, a Libio, a Adela, personas de buen corazón que también han emprendido fuertemente un camino de fe. Eso ha hecho cambiar sus vidas, ha hecho cambiar la vida de tantos niños y jóvenes con quienes ellos han tenido la oportunidad de conversar, de compartir, de dar esa fe en Dios. Y así mismo, su oración, su dedicación, su servicio, ha hecho también que su joven hija pueda tener esas energías, ese positivismo para seguir adelante. Felicito a esta familia que se ha preocupado de esta joven hija, que ahora ya puede gozar y disfrutar de haber terminado su carrera, augurando también los mejores deseos para que sigan sirviendo a Dios y nunca se desanimen en este camino de fe. No es fácil vivir de la fe, no es fácil seguir a Jesús, pero su testimonio, su ejemplo, quedará en el recuerdo de cada corazón de niños y jóvenes con quienes han compartido. Así como también de las misioneras Lauritas, quienes hemos sentido su apoyo, hemos sentido su amistad y sobre todo nos hemos sentido acogidas con ese cariño por esta gran fe que tenemos en Dios. Gracias Libio Adela por su dedicación y que sigan siendo un ejemplo, que sigan cambiando, como el canto lo dice, todo cambia y con Dios todo cambia. Por eso que sigamos en este camino de fe y que sigamos cambiando. Todos podemos nacer de nuevo, todos podemos nacer cada día y todos podemos dejar entrar en nuestro corazón a Dios. A todas las familias de Sumaco, hagan la prueba y verán que el camino de fe cambia la vida, cambia los corazones y es posible ayudar a los hijos, es posible dar energía positiva a los hijos y enrumbarlos por un buen camino. Por eso familias nunca se desanimen, sueñen con sus hijos, sueñen con los niños, sueñen con los jóvenes, caminando hacia adelante, logrando grandes cosas, no solamente quedándonos en un estudio de escuela, de bachillerato, sino que podamos seguir adelante con nuestra identidad, con nuestra cultura, demostrando que los Kichuan a por una podemos surgir y podemos también dar un ejemplo y también podemos ser riqueza para la sociedad de nuestro país, el Ecuador. Jóvenes de Guaguasumaco, pongámonos en camino, despertemos, sigamos avanzando, aun cuando no tengamos el ejemplo necesario, nosotros forjemos un mundo nuevo. Los jóvenes podemos cambiar la historia de las comunidades, los jóvenes podemos demostrar que la vida es diferente, seamos diferentes, demostremos nuestros valores, demostremos nuestra identidad, demostremos nuestra dignidad, estudiemos y seamos cada vez mejores en calidad y en calidez. Que podamos demostrar a toda la sociedad que los Kichua, que los pueblos de las nacionalidades indígenas valemos y podemos también siempre ser una riqueza y dar lo mejor a nuestro país. Quiero agradecer a mi hija Shirley desde la niñez. Fue una niña tranquila, honesta, en la vida que ella ayudaba, escuchaba los consejos, también que seres de la casa ayudaba a cuidar a sus hermanitos. También en el estudio era responsable, tenía su puntualidad de asistir a la clase, igual en la juventud no salía a ninguna parte, solo tenía sus amistades con los compañeros del estudio, tenía su esperanza de seguir estudiando, porque ella siempre, su sueño era de seguir estudiando en actos programados, ella danzaba, ella era alegre, más participativa, ella siempre conversaba de seguir superando su estudio. Seguía el sueño que ella quería de ser enfermera, pues agradezco a mi Dios por haber bendecido a la familia Alvarado Avilés. Durante todos estos años nos ha dejado con la salud y pues el único, lo primero tenemos que pensar en Dios, en agradecer por haber dado esta vida. Como padres e hijos, tener esa amistad, comprender como ser, como amigas y seguir dando consejo todo el tiempo, todo el tiempo como tener hambre. Es lindo compartir con los hijos, es lindo ver así a una hija. Solo único, cuando ya termine nuestra vida, terminará el título. Pues yo agradezco mucho por haber luchado este caminar, de ser una mujer valiente, de ser una mujer responsable. También ayudar a los demás jóvenes, el grupo insignia juvenil, ir de misiones en otros lugares, compartir la experiencia de otro lado, compartir con los jóvenes, ayudar en lo que se pueda, ser solidaria. Todo esto es una experiencia de vida, esto es un proyecto de vida que uno se tiene. Solo con ese proyecto de vida podemos lograr nuestra capacidad, nuestro valor de seguir adelante. Muchas gracias. Estoy agradecido porque mi hija se avanzó a terminar y ella se ha puesto su voluntad para seguir y seguir estudiando. Por eso agradecerle a mi hija es un ejemplo, dar consejos a los jóvenes. Bueno, en primer lugar, decirle, decirle gracias a Dios y esas ganas por haber seguido su carrera, ya que fue su sueño, decirle a alguien en la vida. Y para nosotros los jóvenes, tú eres un ejemplo para seguir adelante, aunque tuviste caídas pero te levantaste. Y entonces tenemos que ser así, no tenemos que perder esa esperanza como jóvenes. También a los padres, un gran apoyo, ya que el apoyaron para el sustituyo. Los padres se rizgan para dar lo mejor a los hijos y eso toca aprovechar, aprovechar hasta el último, porque nada viene regalado y que también nos ayude siempre en nuestra comunidad. Gracias. Gracias.